Largaron el premio Ultra Urbano. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Playa de Niza, en su búsqueda abierta el 5 Avispa Reina, por el lado exterior de la pista, avanza ganando terreno el 8, Keep the Faith. En la cuarta colocación lo hace por fuera el 3 Empress Jane, que gana ubicaciones y va en busca de las punteras. Descontados los primeros metros. Lo hace en la vanguardia la defensora del Estud Gran Muñeca, el 5 Avispa Reina, con ventaja sobre el 8, Keep the Faith. Tercera colocación por el lado exterior para el 3 Empress Jane. Por dentro se mantiene el número 3 Playa de Niza, que precede por tres cuartos de cuerpo al 4 Evitame. Más abierta viene avanzando el 12 ABS Les, 800 metros. Enfrentan a las competidoras de la última carrera. En la punta lo hace el 5 Avispa Reina, mantiene ventaja sobre el 3 Empress Jane. Por los palos quedó ajustada el número 3 Playa de Niza. Están ya en los últimos 500 metros de carrera. Siempre el 5 Avispa Reina en su búsqueda abierta. El 3 Empress Jane. En larga atropellada lo hace en tercera línea. El 12 ABS Les, faltando ya 300 metros para el disco. Por dentro del 5 Avispa Reina. Abierta el 3 Empress Jane. En larga carga por los palos se viene filtrando la competidoras número 6. Salica Halo. Último 100 metros de carrera del 5 Pequeña. Ventaja sobre el 6. 50 metros para el disco. Abierta domina el 6. Salica Halo. Saca ventaja sobre el 5. Avispa Reina. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!